Me niego a olvidar el pasado contigo Amor tan bonito, recordando el ayer comprendió la razón que existe el corazón Extrañarte es una cosa extraña, la verdad nunca engaña A quien quiero engañar sabe bien la verdad, nunca te deje de amar Hoy te extraño amor, la verdad no te olvido hay que no No te olvido no, una vez lo juramos mi amor No dejarte no, no dejarte no, dejarme no ¿Dónde estás amor? Amor Yo quisiera encontrar un camino de vuelta, ojalá lo tuviera Pa' ponerlo en tu senda y al verte llegar, volverte a abrazar Juntos caminar también quisiera, amarte una noche entera No dejarnos de amar, volverlo a jurar, no dejarte escapar amor Hoy te extraño amor, la verdad no te olvido hay que no No te olvido no, una vez lo juramos mi amor No dejarte no, no dejarte no, no dejarte no, dejarme no ¿Dónde estás amor? Vuelve corazón El amor, qué cosa loca, cuidado si te toca Ay, qué cosa loca, lo que me toca, extrañarte mi niña hermosa El amor, qué cosa loca, cuidado si te toca Será mi sol, te llevas el día, junto a la luna lloro tu partida El amor, qué cosa loca, cuidado si te toca Comprendió la razón, que existe el corazón, razonar no se puede el amor El amor, qué cosa loca, cuidado si te toca Ay, no se puede olvidar, aquí tanto tú lograste amar Oye, qué locura, y aunque tengo la cura Yo, no la quiero dejar, así es la cosa, mi niña hermosa Que va, qué cosa loca, qué loca, qué loca, cosa Ay, mi niña hermosa Hubo amor, hubo fuego, dolor y mentira Al final que perdí en la ruleta de la vida Qué cosa loca, qué loca, cosa Ay, mi niña hermosa Locura que pase contigo, locura, la cura, no la quiero encontrar Qué cosa loca, qué loca, cosa Ay, mi niña hermosa Te amaré Y por eso, amaré tu recuerdo Qué cosa loca, qué loca, cosa Ay, mi niña hermosa Subtedra Subtítulos por 22 Subtítulos por 23